El suspendido juez español Baltasar Garzón de esta manera fue galardonado en la ciudad de París. Todas las leyes que apoyan la impunidad caen. Con estas palabras, el suspendido juez español Baltasar Garzón agradeció en España la distinción otorgada por la prestigiosa Escuela de Ciencias Políticas de la capital francesa por su defensa de la democracia. En sus primeras declaraciones públicas, luego de que el viernes fuera suspendido en su cargo por el Consejo General del Poder Judicial de España, el juez aseguró que se va a defender con contundencia en los casos abiertos contra él en el Tribunal Supremo. Yo estoy tranquilo, estoy absolutamente convencido de que antes o después se aclarará la situación y por tanto afronto mi defensa con la seguridad de quien se sabe inocente de que tan solo lo que ha hecho es una interpretación de las normas locales al amparo de esas mismas normas y de las normas y precedentes internacionales y que por tanto, aun cuando puedan ser discutidas, desde luego son defendibles. Garzón explicó que en su conciencia está muy lejos la idea de haber cometido una acción ilícita y que el Tribunal Supremo Español le merece el máximo respeto. El magistrado de 54 años, conocido por su defensa de la justicia universal, fue suspendido en sus funciones luego de ser acusado de prevaricato en la investigación de los crímenes del franquismo, amnistiados por ley en 1977.